Más de 80.000 personas serán beneficiadas con la construcción de la Avenida UNE o Avenida del Río en Tunja, Boyacá. La Avenida UNE o Avenida del Río será una realidad gracias al trabajo del alcalde Alejandro Fúneme, quien socializó ante el Ministerio de Vivienda la importancia de este proyecto. La próxima semana, según la información del general Zapateiro, del ministro de Defensa, vamos a establecer estas mesas de trabajo para poder rápidamente buscar esa solución predial y darle trámite a este importantísimo proyecto para la capital del departamento. Los recursos para esta obra ya están asegurados. Una vez solucionado el tema predial, los tunjanos y boyacenses tendrán la garantía de que esta administración sacará adelante este proyecto. Hoy tiene un pedazo en un lote que afecta la viabilidad de esa vía tan importante. La decisión fue enviar al segundo comandante del Ejército y al Cuerpo de Ingenieros a hacer la valoración de la propuesta de la alcaldía, de modo que podamos ver su viabilidad, de modo que se garantice que el batallón permanezca en la ciudad y al mismo tiempo se pueda tener la vía. Lograr ese propósito será una de las tareas de la mesa de trabajo. Con la construcción de esta obra se beneficiará a más de 80 mil personas, no solo de Tunja, sino de seis municipios circundantes.